Mi abuelo tiene sus ángeles 70 creo que son Tiene un montón de dinero Mucha suerte en el amor Desde los baños termales Viene llegando recién Se alimenta puras dietas Y vitaminas también Cuando se acerca el verano Agua y playa se va Viste polera y bernuda Y se pone a taquillar Todas las chicas lo quieren Mi abuelito es el mejor Porque todas dicen siempre Viejo pero cumplido Es mi abuelo vitamina Ahí se le ve bailando Es mi abuelo vitamina Ahí se le ve gozando Mi abuelo vitamina Siempre está vacilando Es mi abuelo vitamina Es mi abuelo vitamina Muy bien acompañado Es mi abuelo vitamina Y estoy enamorado Mi abuelo vitamina Mi abuelito es el mejor Y todo se realice Salvando, salvando, salvando Salvando, salvando El grito, el grito, el grito Y como dice, como suena Fantasia Ok Suena el grito, mi abuelo Me dedica a puntina Saludando a todos los abuelitos Empieza latina Mi abuelo me da consejos De como debo tratar A todas las mujeres En el momento de amar Yo como soy adiloso Solo no voy a quedar Por eso es que esta noche Alguna voy a echar Es mi abuelo vitamina Ahí se le ve bailando Es mi abuelo vitamina Ahí se le ve gozando Es mi abuelo vitamina Siempre esta vacilando Es mi abuelo vitamina Es mi abuelo vitamina Muy bien acompañado Es mi abuelo vitamina Estoy enamorado Es mi abuelo vitamina Mi abuelito es el mejor Y todo con las palmas se ríe a él Palmas se ríe a todo el mundo con las palmas Que suena, que suena, que suena Y como bailamos al ritmo de fantasía Claro que si eh ¡Suscríbete al canal! Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.